¡Oh! 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 ¡Más bien que la disculpa! ¡Mádele! ¡Eh! 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 El tiempo de la noche trancó a ropa Antis catisbo, tu hallar走 y demonios malditos la oscuridad se incluye a su bien muerto lacerado y fucilado en su cuerpo y al que perfecto escutado abro mis alas y mi boca se roja en ti te vayas a ti te lo vayas muerto en su delenche roba tu alma y el cielo y tu piel todo tu cuerpo malditos y con la luz su ego repítate roba tu alma y haz de misteria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!